Música Detuvieron en Venezuela a un grupo de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, policía militarizada, que se sublevaron contra el régimen del presidente Nicolás Maduro, en plena crisis política y económica. Se trata 40 agentes en total, que convocaron a un alzamiento a través de vídeos en las redes sociales. Pero luego se entregaron y terminaron detenidos. La protesta se produjo en el barrio caraqueño de Cotiza, donde agentes de la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y algunos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, mantuvieron cerrado el paso hacia el comando de la GNB donde estaban los sublevados. Según un comunicado del Ministerio de Defensa de Venezuela, las autoridades venezolanas detuvieron a un grupo de militares que se sublevó contra el Nicolás Maduro en un comando en Cotiza. Dice que recuperaron armamento y advierte que, a les aplicará todo el peso de la ley. 21 de enero de 2019 En simultáneo, los vecinos del distrito golpearon cacerolas desde el interior de sus casas, una forma de protesta popular para hacerle reclamos al gobierno. Las Fuerzas Armadas comunicaron oficialmente que el grupo que se reveló fue «rendido y capturado» y adelantó que se les aplicará todo el peso de la ley. Indicaron que conformaban un sector «reducido» de militares de Guardia Nacional y que están acusados de robar un lote de armas de guerra durante la madrugada así como de haber secuestrado bajo amenaza de muerte a cuatro agentes. En la previa, a través de las redes sociales, los agentes difundieron vídeos en los que llamaron a los ciudadanos a respaldar el alzamiento con manifestaciones en la calle. «Salgan a las calles a manifestar. La FANB está unida para restablecer el hilo constitucional», dijo uno de los militares. El protagonista de los vídeos se identificó como el Sargento Mayor Valdren Figueroa del Cuartel Militar de San José de Cotiza, en Caracas. «Pueblo, aquí estamos encerrados en el escuadrón montado de Cotiza con mis guerreros, guardias nacionales», afirmó, «tensión y confusión en Venezuela». La policía acordona el barrio de Cotiza, al norte de Caracas, por una supuesta sublevación de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, policía militarizada, contra el régimen de Maduro. Así está la situación ahora pic.twitter.com barra cenayu918ftn.todonoticias.arrobatodonoticias. 21 de enero de 2019 Figueroa dijo que «desconocen completamente» al gobierno de Maduro. «Ustedes querían que prendiéramos la mecha, aquí la estamos prendiendo. Estamos en lucha con ustedes por Venezuela», afirmó. «Los vídeos fueron difundidos por soldados de Franela, un grupo de militares que se oponen a Maduro y que reivindicaron varias acciones como el supuesto atentado perpetrado el pasado 4 de agosto con drones explosivos durante un desfile castrense en Caracas, del que Maduro resultó ileso. ¿Qué son las FANB? Las FANB son el pilar fundamental del régimen chavista, por lo que cualquier fisura en la institución armada podría provocar su colapso. En los últimos años quedó patente el descontento de algunos sectores militares con Maduro. De acuerdo con el Foro Penal, una ONG venezolana que se dedica al seguimiento de la población penitenciaria, en los últimos años detuvieron a más de 70 militares por razones políticas. Los llamamientos de la oposición a los militares para que se vuelvan contra Maduro se multiplicaron desde el 10 de enero, cuando el presidente venezolano inició un segundo mandato con casi nulo reconocimiento internacional. La disidencia interna y gran parte de la comunidad internacional no reconocen este nuevo periodo de Maduro porque consideran que está basado en un proceso electoral fraudulento que culminó con la votación del pasado 20 de mayo. Los críticos de Maduro consideran al jefe de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como único presidente legítimo de Venezuela y anunciaron un endurecimiento de las sanciones contra la cúpula dirigente. Por su parte, el líder chavista dejó clara su intención de seguir adelante con su segundo mandato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!